¿Qué es un blastocisto? Un blastocisto es un estadio embrionario. Los embriones, a medida que van transcurriendo los días, desde que sucede la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, van teniendo una diferente conformación morfológica, es decir, la forma de esos embriones va cambiando, a medida que va teniendo más células. Y al principio son dos o cuatro u ocho células, pero llegado al quinto o sexto día tenemos una conformación de blastocisto, es decir, algunas células que son más aplanadas en la periferia y otro grupo más concentrado de células redondas, más redondeadas, en uno de los polos. Esa conformación de blastocisto es la que se alcanza, como decía, al quinto o sexto día. Pero no todos los embriones llegan al estadio de blastocisto. Hay un gran porcentaje, muchas veces más del 50% de los embriones, van a detenerse entre el día tres y el día quinto. Por lo tanto, son solo algunos los embriones que van a llegar al estadio de blastocisto. Un estadio que se sabe tiene más alta efectividad a la hora de implantarse en relación a un embrión de un estadio anterior. No siempre se realizan transferencias en estadio de blastocisto. O no todas las clínicas, no todos los programas, realizan rutinariamente transferencias en estadio de blastocisto. Nosotros sí realizamos transferencias habitualmente en estadio de blastocisto. El motivo es que hay mucha evidencia de que transferir en estadio de blastocisto es más efectivo que transferir en día tres. Sabemos que aquellos embriones que llegan al día cinco o día seis en estadio de blastocisto tienen una capacidad de implantarse que es mayor que la del día tres. Y además sabemos que entre el día tres y el día cinco, muchos de estos embriones se van a terminar deteniendo. Por lo tanto, preferimos evitar transferir aquellos embriones que se iban a detener. Lo que pasa es que para llegar a transferir en estadio de blastocisto se requiere de un laboratorio que esté preparado para eso. Nuestro laboratorio tiene determinadas incubadoras, determinados medios de cultivo que permiten llegar bien a ese estadio de blastocisto. Y cuando uno tiene un laboratorio preparado, prefiere llegar de manera rutinaria, de modo tal de incrementar las tasas de éxito cuando se realiza la transferencia embrionaria y evitar transferir embriones que no iban a llegar. Con la certeza, con la tranquilidad, de un laboratorio que puede llegar bien y que tiene una tasa de llegada al estadio de blastocisto que es alta. Nosotros hemos tenido la experiencia de transferir en día tres en el programa de ordenación hasta el año 2014 con tasas de embarazo que rondaban el 52%. Al año siguiente, luego de un cambio de tecnología en el laboratorio, las tasas llegaron al 62% simplemente por haber cambiado a transferir en estadio de blastocisto. Por lo tanto, transferir en estadio de blastocisto trae muy buenos resultados en la mayor parte de las pacientes. En la actualidad, la evidencia global muestra que transferir en estadio de blastocisto es más efectivo que transferir en día dos o en día tres. Sin embargo, podría haber algunos casos donde puede haber algunas dudas y falta algo de evidencia. Estos casos son, por ejemplo, cuando tenemos pocos embriones disponibles entre día dos y día tres. En nuestra experiencia, transferir en blastocisto aún en esos casos sigue siendo muy efectivo. Nosotros hemos visto que tenemos buena llegada, como decía recién, al estadio de blastocisto y por lo tanto preferimos llegar hasta ahí. En aquellos casos donde no llegan los embriones, los pacientes suelen estar más agradecidos porque uno les informa que justamente no tuvo embriones para llegar y que entonces se sabe que la calidad embrionaria no era buena y se toman buenas decisiones de cara a futuro sin tener las expectativas de haber transferido un par de días antes sabiendo que ese embrión se iba a detener uno o dos días después y entonces teniendo un resultado negativo diez días más tarde. Transferir en estadio de blastocisto nos permite conversar con nuestras pacientes y llegar a decisiones consensuadas sobre cuál es el mejor momento para transferir siempre y cuando tenga un laboratorio preparado. Si mi laboratorio no está bien preparado para llegar a día cinco, entonces tal vez hacerlo en forma rutinaria no sea la mejor opción. Así que esto de hacerlo en día tres o en día cinco también debe ser charlado con el médico y teniendo en cuenta cuáles son las características con las que uno cuenta dentro de mi institución.